Pues muy buen día, les doy la más cordiable venida, consejeros, consejeras electorales. También les doy la bienvenida a las representaciones de los partidos políticos, al director ejecutivo de Organización y Logística Electoral, y bueno, a nuestro secretario. Vamos a dar inicio a la sesión número 9, de carácter ordinaria de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, la cual fue convocada para las 11 horas de este viernes 7 de julio del 2023. En ese sentido, le solicito al secretario técnico de esta comisión tenga bien a retroalimentar algunas consideraciones importantes que resulten aplicables para el correcto desarrollo de la presente sesión. Buen día, gracias, consejera presidenta. Saludo con gusto nuevamente a todas y todos los presentes. A continuación, daré lectura a algunas breves consideraciones que resultan aplicables al correcto desarrollo de esta sesión modalidad virtual. Los micrófonos de las y los participantes deben de estar desactivados mediante el botón disponible a través de la herramienta de videoconferencia. Las y los participantes podrán hacer uso del micrófono cada vez que lo requieran y les sea concedido el uso de la voz. Asimismo, deberán desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. Las y los participantes podrán solicitar el uso de la palabra levantando la mano o a través del chat de la herramienta de videoconferencia. La presidencia o esta secretaría técnica podrán activar o desactivar el micrófono solo en caso de ser necesario, por ejemplo, cuando involuntariamente se mantenga abierto y no sea el orador en turno. Las votaciones serán nominativas, es decir, esta secretaría técnica, a instrucción de la presidencia, solicitará el sentido del voto a cada una de las consejerías participantes. Es importante seguir las recomendaciones previamente señaladas con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la videoconferencia y en caso de que alguna o algunos de los integrantes de esta comisión tengan alguna falla técnica en la herramienta de videoconferencia, podrá informarse por otro medio al personal de apoyo técnico o bien a esta secretaría técnica. Finalmente, les informo que la liga electrónica proporcionada se encontrará activa mientras dure la transmisión, por lo que en caso de desconexión involuntaria, se solicita reingresar las veces que sean necesarias o bien ponerse en contacto con el área de apoyo técnico o con esta secretaría técnica. ¿Es cuanto, consejera presidenta? Gracias, secretario técnico. Por favor, proceda a realizar el pase de lista de asistencia e informe si existe cuadrón requerido para sesionar válidamente. Claro que sí, con todo gusto, consejera presidenta. Atendiendo a su instrucción, a continuación realizaré el pase de lista de asistencia. Consejera presidenta de la comisión, licenciada de Italia Araceli García López. Presente. Gracias. También paso a la lista de asistencia al consejero electoral, maestro Eliseo García González. Presente, buenos días. Gracias, buen día. Paso a la lista de asistencia a la consejera electoral, licenciada Débora González Díaz. Buen día a todas y todos, presente. Gracias, muy buen día. También tomo lista de asistencia a la consejera electoral, maestra María Gisela Lugo Rodríguez. Presente, buen día a todas y todos. Gracias, muy buen día. Tomo lista de asistencia al consejero electoral, maestro Jerónimo Rivera García. Presente, buen día. Gracias, muy buenos días. El de la voz, Alberto Castillo Reyes, como secretario técnico de la comisión, presente. Continúo el pase de lista de asistencia, las representaciones de los partidos políticos. En este caso, doy cuenta a los interantes de esta comisión de que no tenemos conectividad por parte de las representaciones de los partidos Acción Nacional ni Revolucionario Institucional. En el caso de la representación del Partido de la Revolución Democrática, tomo lista de asistencia al licenciado Benjamín de Lira Surricanday como suplente. Presente, muchas gracias. Gracias, buen día. En el caso de la representación del Partido del Trabajo, tomo lista de asistencia al licenciado Erick Daniel Márquez de la Fuente. Presente, buenos días. Gracias, muy buen día. En este momento doy cuenta de que no tenemos conectividad por parte de la representación del Partido Verde Ecologista de México. En el caso del Partido Político Movimiento Ciudadano, tomo lista de asistencia al licenciado Agustín Jaime Rodríguez Sánchez. Buen día, presente. Gracias, muy buen día. Por el Partido Político Morena, tomo lista de asistencia al licenciado Jesús Eduardo Govea Orozco. Presente, buen día. Gracias, muy buen día. Finalizo la lista de asistencia con el licenciado César Andrés Villalobo Rangel, director ejecutivo de Organización y Logística Electoral. Buen día, presente. Gracias, muy buen día, maestro. Consejera Presidenta, ha concluido el pase de lista de asistencia. Le informo que se encuentran presentes en esta sesión virtual tres consejeras electorales y dos consejeros electorales que integran la misma, así como también están presentes cuatro representaciones de partidos políticos y un director ejecutivo de este instituto hasta este momento. Por lo tanto, se declara la existencia del quórum requerido para llevar a cabo el desarrollo de la presente sesión virtual. Muchas gracias, secretario. Una vez verificado el quórum y declarada su existencia, abrimos la sesión para continuar con los puntos del orden del día. Secretario técnico, conforme a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo primero del reglamento de sesiones de este instituto, le solicito ponga a consideración de quienes integramos esta comisión si se dispensa la lectura del orden del día, así como su contenido, en virtud de verse circulado con la debida anticipación. Sí, con mucho gusto, consejera Presidenta. Esta secretaría técnica pone a consideración de las consejeras y los consejeros electorales la dispensa de lectura, así como el contenido del presente orden del día, a reserva de que alguien tenga alguna observación o comentario. Gracias de no existir comentarios, tomaré a continuación la votación nominativa correspondiente por la aprobación de ambas cuestiones. Por lo que primeramente consultaré el sentido de la votación de la consejera Presidenta de la Comisión, licenciada Italera Celi García López. A favor. Gracias. También consulto la votación del consejero electoral, maestro Eliseo García González. A favor. Gracias. Tomo la votación también de la consejera electoral, licenciada Débora González Díaz. A favor. Gracias. Ahora tomo el sentido de la votación de la consejera electoral, maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor. Muy amable. Finalmente registro el sentido de la votación del consejero electoral, maestro Jerónimo Rivera García. A favor. Gracias, consejero. Consejera Presidenta, doy cuenta de que hay aprobación por unanimidad de cinco votos a favor respecto de la aprobación de ambas cuestiones. Gracias, secretario. Por favor, sea tan amable de continuar con el desagüe del siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera Presidenta. Previo a ello y habida cuenta de que los documentos que son materia de esta sesión se hicieron del conocimiento de las y los integrantes de la comisión con la debida anticipación, conforme a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 3 del reglamento de sesiones de este instituto, respetuosamente me permito solicitar su autorización para que esta secretaría técnica consulte si se dispensa la lectura de los documentos que fueron previamente circulados, ello con la finalidad de evitar la votación del permiso correspondiente en cada uno y que así podamos entrar directamente a la consideración de dichos asuntos. Por favor, secretario, someta consideración y aprobación de las consejerías electorales la dispensa de la lectura que nos propone. Gracias, consejera Presidenta. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, se pone a su consideración la dispensa de lectura de los documentos que fueron circulados previamente, por si alguien tuviera algún comentario. Gracias de no existir comentarios, a continuación tomaré una vez más la votación nominativa correspondiente, por lo que les pido sean tan amables de manifestar el sentido de su voto respecto de la aprobación de la propuesta en comento. Consejera Presidenta, licenciada Italia Araceli García López. A favor. Gracias. Consejero electoral, maestro Eliseo García González. A favor. Gracias. Consejera electoral, licenciada Débora González Díaz. A favor. Gracias. Consejera electoral, maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor. Gracias. Consejero electoral, maestro Jerónimo Rivera García. A favor. Muy amable. Consejera Presidenta, doy cuenta de que hay aprobación por unanimidad de cinco votos a favor de las consejeras y consejeros electorales respecto a la dispensa de lectura de los documentos que fueron circulados previamente y que son materia de esta sesión. Gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el siguiente punto del orden del día. Pues mucho gusto, consejera presidenta. Doy cuenta del siguiente punto considerado en el orden del día de esta sesión, el cual está identificado con el numeral segundo y se refiere a la aprobación, en su caso, de los proyectos de minuta número siete de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés y minuta número ocho de fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés. Gracias. Se pone ahora a consideración de las y los integrantes de esta comisión los proyectos de minuta de referencia, por si alguien quiere hacer el uso de la voz. Muy bien. De no haber comentario, secretario técnico, tome la votación nominativa que corresponda por la aprobación de los dos proyectos de minuta en mención. Sí, con todo gusto, consejera presidenta. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, se somete a su aprobación los proyectos de minuta de referencia. Para ello, tomaré a continuación, una vez más, la votación nominativa que corresponde. Primeramente, consulto el sentido de la votación de la consejera presidenta, licenciada Italia Araceli García López. A favor. Gracias. Tomo también el sentido de la votación del consejero electoral, maestro Eliseo García González. A favor. Muy amable. Tomo la votación de la consejera electoral, licenciada Débora González Díaz. A favor. Gracias. Tomo ahora la votación de la consejera electoral, maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor, secretario. Gracias. Finalmente, tomo la votación del consejero electoral, maestro Jerónimo Rivera García. A favor. Muy amable. Consejera presidenta, le informo que los proyectos de minuta número 7 de fecha 19 de junio de 2023 y proyecto de minuta número 8 de fecha 22 de junio de 2023 han sido aprobados por unanimidad de cinco votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, sea tan amable de dar cuenta del siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejera presidenta. Doy cuenta enseguida del tercer punto considerado en el orden del día, el cual se refiere al informe que rinde la dirección ejecutiva de organización y logística electoral respecto del avance de preregistro en línea con motivo de la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar como consejera o consejera electoral en el proceso electoral ordinario 2023-2024. Muchas gracias, secretario. Este afecto de desahogar este punto, les cederé el uso de la voz al licenciado César Andrés Villalobo Rangel, director ejecutivo de organización y logística, solamente previendo que los números que se envió en el informe, pues ya se van a actualizar, en virtud que el día 5 de julio, pues cerró precisamente la ampliación de este preregistro en los siete municipios que se había acordado. Entonces, con esa salvedad, le doy el uso de la voz al licenciado César Andrés Villalobo Rangel, para que nos informe al respecto. Por favor, licenciado. Muchas gracias, consejera. Como bien señala la consejera, recordemos que el pasado 23 de junio, perdón, concluyó lo que es el preregistro en línea, para que las personas aspirantes pudieran ingresar su información para participar en esta convocatoria para asignar consejeras y consejeros. En el informe se da cuenta cómo concluimos los números de 23 de junio de 2023, ¿sí? Con un total de 1,823 preregistros. Sin embargo, con estos números, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí viene el desglose de cuántas mujeres, cuántos hombres. En esa fecha teníamos 990 mujeres, 831 hombres y dos personas que prefieren no decir su sexo, ¿sí? También vemos cómo cerramos con estos rangos de edades, donde la mayor participación la tenemos en el rango de los 26 a los 30 años y les sigue de los 36 a los 40 años, ¿ok? Y también vemos aquí escolaridad, donde la mayor participación de aspirantes tiene el nivel licenciatura. Sin embargo, con estos números, en siete municipios teníamos una cantidad de personas que no nos garantizaban que a la conclusión del registro pudiéramos contar con el número de 12 personas que señala nuestro reglamento de selección y designación para la etapa de registro en sedes. Es por ello que, preventivamente, tanto la comisión como el Consejo General, bueno, la comisión, previendo cualquier escenario, hizo la propuesta de que aquellos municipios que no cerramos con 15 personas se pudieran ampliar el plazo y, fenecido este plazo del 23 de junio, hubo siete municipios en que no se alcanzó ese número. Por eso fue necesario ampliar el plazo en los municipios de Casas, Guerrero, Gustavo, Díaz Ordaz, Maenero, Méndez, San Nicolás y Villagrán, aprobándose que esta ampliación fuera hasta el 5 de julio de 2023. Como comentó la consejera, al momento de elaborar este informe, todavía no se había concluido el plazo y traemos lo siguiente, en Casas 18 personas, en Guerrero 12, en Gustavo Díaz Ordaz 15, en Maenero 15, en Méndez 14, San Nicolás 18 y Villagrán 16. Sin embargo, simplemente les voy a dar las cifras actualizadas, que cerramos con Casas con 32 personas, en Guerrero con 16 personas, en Gustavo Díaz Ordaz con 19 personas, Maenero con 15, en Méndez con 16, San Nicolás 18, Villagrán 16. Siendo un total de 55 personas que pudimos captar durante esta ampliación de plazo. Y si nos podemos percatar, pues en todos estos municipios se alcanzó la cifra de 15 personas que estábamos buscando. Para sí, puede garantizar en mayor o menor medida, que cuando cerramos el registro, podamos juntar con las 12 personas necesarias. Y bueno, en el resto del informe se desglosan las secciones de difusión que se hicieron durante esta ampliación de plazo. Y sería, ¿cuánto consejera quedó sus malos comentarios? Muchas gracias, licenciado César Villalobos. Pues bien, no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario al respecto. No, pues muchísimas gracias. Este es solamente mi reconocimiento para todo el equipo de trabajo, en virtud de que, bueno, son actuaciones que si bien es cierto se tenían proyectadas y planeadas, pues bueno, al final de cuentas sí significó un poquito más de tiempo a dedicarle para poder recabar y concluir esta primera parte de la etapa de pre-registro. Entonces, pues muchísimas gracias y que lo haga extensivo a todo su equipo de trabajo, licenciado César, y pues bien, de no haber intervenciones, secretario técnico, proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día, por favor. Y con mucho gusto, consejera presidenta. Siguiente punto en el orden del día, se refiere al numeral cuarto y se trata del punto de asuntos generales. Sí, gracias. Este, si me permiten, pues nada más recordarles a las representaciones partidistas, en fechas anteriores se les envió un oficio recordándoles que a partir del día 10, este, hasta el 15 de julio, pues vamos a estar en la etapa precisamente de recabar los documentos en las diversas sedes. El Nuevo Laredo, Matamoro, Reynosa, Tampico, El Malte y aquí en Ciudad Victoria. Entonces, solamente para recordarles que en dado caso que estén interesados, nos hagan llegar las personas que van a acreditar que estén observando esta actividad en las diversas sedes y que pues bien, si es con antelación, se los agradeceremos para tener su acreditación ya preparada en esas diversas sedes y que, bueno, que no se nos pase porque recordemos que si bien es cierto, este, estamos, es una actividad que puede ser observada, nos están prestando lugares de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y pues nosotros también tenemos que informar qué personal o cuántos números de personas van a acudir y pues bueno, para tener este todo ordenado y organizado así como se tiene planeado, pues sí necesitamos que si están interesados, pues nos envíen en tiempo esas acreditaciones para hacer el trámite correspondiente en cada una de las sedes. Les comunico que a partir del día 10 aquí en Ciudad Victoria ya se estará recibiendo este, la documentación de los aspirantes interesados y nuestros equipos de colaboradores se van a dispersar y van a viajar a las diversas sedes para poder a partir del día 11 estar recabando la documentación en esas diversas sedes. Entonces cualquier cosa, duda o comentario, pues estamos en constante comunicación, pero sí nos interesa que nos avisen a quienes van a acreditar, insisto, para pues tener una, pues para atendernos mejor, para organizarnos de una mejor manera y pues bueno, para que todo transite ya con lo planeado en los horarios que ya tenemos previstos. No sé si alguien más tenga alguna duda al respecto o algún comentario. Muy bien, pues de nuevo, ah, licenciado Alberto, por favor, creo que ingresó una representación, si puede dar cuenta del mismo, por favor. Claro que sí, con todo gusto, consejera presidenta, para los efectos de la minuta que se levanta con motivo de la presente sesión y para conocimiento de los integrantes de la comisión, siendo las 11 horas con 21 minutos, incorporó a la videoconferencia la representación del Partido Verde Ecologista de México, la licenciada Esmeralda Peña Jacomen. Presente, una disculpa. Gracias, licenciada, bienvenida. Pues bien, de no habiendo otro asunto que tratar, les solicito al secretario técnico, continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta, le quiero informar que se han agotado los puntos considerados en el orden del día de la presente sesión ordinaria. Una vez agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión ordinaria de la Comisión de Organización Electoral, siendo las 10 horas con 22 minutos del día 7 de julio del 2023, declarándose válidos los actos aquí adoptados. Agradezco a todos y todas su valiosa asistencia y que tengan buen fin de semana.